A pesar de la repercusión negativa que tuvo, porque a veces lamentablemente ven el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, porque la verdad cualquiera que circule puede darse cuenta que realmente esos corredores son un éxito total. Si bien estamos a 5 días de la implementación, esto hay que darle tiempo, en un mes ya va a estar andando, yo apunto mucho menos, pero el sistema va a estar andando en muy poco tiempo, ya va a estar andando en su máxima expresión. Bien, hemos descongestionado considerablemente el tránsito, quizás a veces no es tan perceptible porque bueno, tenemos cortes en la ciudad, como lo decía recién el Intendente, sistemáticos cortes que nos sitian la ciudad, eso no va relacionado con este sistema. Lamentablemente la gente por ahí lo percibe así porque bueno, está cortada la ciudad, pero eso no es ni por la obra que estamos haciendo en la plaza, ni por el sistema de transporte de recorridos. Hay un dato muy firme que te puedo dar, antes los colectivos circulaban por 22 calles de la ciudad, o sea por todas, en algún momento tocaban cada una de las calles de la ciudad los colectivos, en la actualidad tocan solamente 3 y con carriles selectivos, eso va a mejorar considerablemente el sistema, es mucho más simple saber que pasan por 3 calles que saber que pasan por cualquier calle, entonces hasta que nos acostumbremos que es un sistema muy bueno. Bien, y te pregunto en relación a las escuelas que habían planteado, hubo algunas preocupaciones y también decían que era difícil de implementar, el cambiar los ingresos, los egresos, por la arquitectura misma también de los edificios, que las puertas eran más chicas. Sí, es el caso puntual de la Sarmiento, recién vengo de una reunión con ellos y ya está, era un malentendido, quizás nosotros no planteamos que salgan por una puerta, yo fui alumno de ese colegio y no le habíamos planteado que salgan por la puerta de la República, así que los padres se aposten sobre ese sector, que ahora estamos sacando una parada de motos que hay, unos estacionamientos que tenía el juzgado, para que los padres puedan estacionar ahí y buscar a sus hijos. Lógicamente no vamos a sacar mil alumnos por una puerta del jardín que es muy pequeña. De todos modos, primer grado, el jardín sí tienen que hacerlo por ahí, que son los que, hasta segundo quizás, que son los que más demanda generan desde los padres que necesitan retirar a sus hijos y hay que hacer unas reformas edilicias, lógicas, de que tienen que hacer un establecimiento, no es una obra mayor.